Buenas tardes, así es, en este momento nos encontramos con la doctora Lesbia Villatoro, quien es la directora de la Región Metropolitana de Salud. Doctora, a su criterio es imposible prácticamente reactivar la economía porque no se tiene la capacidad para realizar suficientes pruebas. Bueno, día sí, como Salud Pública, pues no tenemos en este momento la disponibilidad de pruebas rápidas y pues sí se está tratando de ver la forma en la que se pueda aumentar la capacidad de realizar pruebas PCR, pero esto requiere un proceso importante y aparte que el laboratorio está trabajando al 100 para poder dar la mayor cantidad de muestras procesadas y resultados que nos puedan definir cómo estamos en este momento en la ciudad de San Pedro Sula en cuanto a casos confirmados y a cuanto a casos recuperados. Sin embargo, ¿se siguen realizando estas pruebas de PCR a las personas que en realidad lo necesitan? Así es, tenemos criterios definidos según vigilancia epidemiológica de nivel nacional donde las pruebas deben realizarse aquel caso sospechoso, aquel caso que tuvo contacto directo y que desarrolla síntomas. Entonces, es importante hacer conocer a la población que realmente sí necesitamos tener esa parte de ellos que cuando lleguen al Colegio de Ingenieros, que es el centro de triaje a nivel de San Pedro Sula, pues sean sinceros en cuanto a inicio de síntomas y sí pues le pedimos a la población comprensión porque el laboratorio está trabajando 24-7 para procesar la mayor cantidad de resultados y ser pues transmitidos a las personas que acuden a este centro. ¿Cómo se están tratando los casos que se están recuperando, doctora? Se les da seguimiento telefónico debido a que pues la capacidad que tenemos ahorita está pues enfocada más en el diagnóstico. Sin embargo, sí se están trabajando con los médicos sociales que ellos están haciendo la pesquisa y dando seguimiento a cómo van evolucionando. Y según el caso de los recuperados, pues una prueba ya negativa me implica que tiene que estar ya dos semanas en casa, en reposo y luego pueda incorporarse a sus actividades normales siempre guardando las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y el higiene de manos. ¿Son confiables las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas tienen pues un 20% de resultados que pueden ser falsos positivos, falsos negativos y esto pues implica que deben realizarse si tiene exposición, hay un tiempo definido desde el primer día de la exposición hasta el séptimo porque en ese tiempo se espera que se inicien síntomas o cuando el paciente tiene síntomas. Si realmente se corrobora la positividad de estas pruebas con una prueba PCR que es pues lo que el laboratorio de virología a nivel de corteza está tratando de agilizar en cuanto a la entrega de resultados a nivel de región metropolitana. ¿En estos momentos hay pruebas PCR suficientes para diagnosticar o negar algún síntoma o positivo de COVID-19? Si yo en este momento lo hiciera la población de San Pedro Sula, pues la capacidad de laboratorio instalada no sería suficiente para poder realizar un tamizaje general. ¿Y cuántas pruebas, doctora, se tiene? Estamos realizando aproximadamente 200 pruebas entre hospitales y colegios de ingenieros y esa es la capacidad diagnóstica del laboratorio, entonces estamos tratando de agilizar los resultados para que estos sean entregados en el menor tiempo posible a la población. ¿Ustedes están solicitando más pruebas PCR? Si en el caso que la gente que llegara a los lugares de tamizaje incrementar, si necesitaríamos más pruebas para poder pues tratar de hacer el tamizaje para todas estas personas que llegaran al lugar. Sin embargo, si reabren el comercio, ¿esto sería prácticamente un descontrol? Pues realmente la única forma de diagnosticar los casos sintomáticos y asintomáticos que están en la ciudad sería tomando pruebas PCR y no podríamos hacer pruebas PCR para un millón de personas que están en la ciudad de San Pedro Sula y sus alrededores. Muchas gracias a la doctora Lesvia Villatoro, quien es la directora de la Región Metropolitana de Salud, compañeros, y con esta información yo retorno con ustedes a los estudios.